Liverpool Zelaya está llevando a cabo la gran colchonista Simons, que dio inicio el 2 de agosto y terminará el 24 del mismo mes. Roberto Mosqueda, jefe de departamento de camas y colchones, nos comenta de qué se trata la promoción. Algo importantísimo resaltar es que viene con el box de regalo. Entonces, para toda la gente que nos ve que ahorita dicen, bueno, pues voy a comprar colchón, pero no tengo dónde ponerlo, y aquí ya le estamos incluyendo el box de regalo con precios realmente accesibles que van desde 300 pesos mensuales hasta 567, que es el tamaño aquí. Además, las personas que cuentan con su tarjeta Liverpool tendrán 10% de descuento adicional a la rebaja ya aplicada en la promoción. Si aún no cuenta con ella, solo necesita presentar en la tienda su identificación oficial y en caso de haber tenido un crédito anteriormente, presentar su tarjeta de referencia. Y en una hora tendrán su nueva tarjeta para aprovechar la gran colchonice Simons. Tenemos el lanzamiento del producto Bogue, está a precio especial y con box de regalo. Además, tenemos 15 mensualidades sin intereses también. El envío es totalmente gratis. Podemos ir ahí a Villagrán, Salamanca, a Paseo del Alto, que nos visiten, que vengan, que pasen un rato agradable. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vía Noticias, Mayra Mundragón.